Música Estamos esta mañana en la sala de rumbo de las ruedas de la Bolsa de Santiago donde hemos concurrido al lanzamiento de un libro del cual soy autor el título es Introducción al Sistema Financiero en Chile esta obra está destinada a brindar apoyo a la educación financiera en nuestro país sus destinatarios principales son los jóvenes de Chile pero también un texto orientado a un público más general Yo creo que el aporte del libro tiene principalmente que ver con la capacidad de transmitirle a la sociedad cómo el sistema financiero impacta en la calidad de vida y el bienestar de la sociedad pero además tiene la gran sabiduría de decir cómo ese sistema financiero finalmente se traduce en cómo las personas vivimos todos los días tomando decisiones y cómo esa interconexión que existe entre el sistema financiero y las decisiones individuales finalmente conforman a una mejor sociedad Bueno, respecto a este libro yo creo que es una oportunidad única de introducirnos al sistema financiero no solamente a nosotros que estamos en un magister sino a los alumnos más de liceo quien les permita entender un poco este mundo que es bastante importante tal como decía don Enrique yo creo que esto nos va a permitir a muchos entender de una voz experta lo que es la finanza en un lenguaje más cercano, más sencillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!